Así es, junto con la Ministra de Educación y el Ministro de Obras Públicas, visitando algunas obras que se están desarrollando, estuvimos primero observando la evolución de la obra de alumbrado de toda la zona nueva de la costanera, que se corresponde con lo que hoy conocemos como Costanera Norte, una obra de alumbrado muy importante que va a abarcar todo ese sector y que significa poner en valor un área clave de aquí, de la capital de la provincia. La reparación y ampliación de las instalaciones de la pileta del Instituto de Educación Física de la provincia, una obra muy importante porque estamos adaptando la pileta para el uso adecuado de las personas con discapacidad, que son quienes habitualmente frecuentan la pileta, pero que cuando se construyó no previo justamente el uso por parte de este sector tan importante de la población. Sé que a partir de ahora vamos a tener la pileta en condiciones de ofrecerle a todos los usuarios los mejores servicios, a partir de una infraestructura que se está modificando, se está renovando, modernizando, independientemente de qué tan bien se está invirtiendo para refaccionar aquellas cuestiones que la propia estructura edilicia presentaba como deterioro. Y este jardín, que sin duda es para nosotros muy emblemático, es un jardín que tiene un diseño 100% rionegrino, ha sido diseñado por el equipo de arquitectos que tiene el Ministerio de Educación de la provincia, que hay que decirlo también, ha sido elegido por el Ministerio de Educación de la Nación para llevar adelante el diseño de establecimientos educativos en el país. Seguramente a partir de la ponderación de la calidad de este equipo que dirige el arquitecto Carrizo y que ha permitido, entre otras cosas, contar con esta moderna estructura que es este jardín que se está construyendo aquí en el barrio de las 2016, vivienda de Viedma, donde uno puede advertir justamente, digamos, una organización de la estructura escolar con conceptos absolutamente modernos, nuevos, que van a permitir una mejor integración del alumno con el aula, con la escuela y por supuesto todo ello contribuir a los procesos de enseñanza y aprendizajes en donde la institución, la escuela, desde su punto de vista también edilicio, contribuye a que ese proceso se desarrolle en mejores condiciones. De manera que, bueno, es una mañana importante para nosotros porque visitar una escuela, un jardín en este caso, siempre es una gran noticia para todos. Hay que resaltar que todas estas obras son posibles gracias a los fondos del petróleo, ¿no? Bueno, este jardín se está financiando con los ingresos que tuvo la provincia a partir de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Usted sabe que parte de esos fondos se aplicaron para el desarrollo de infraestructura escolar. Así como también en materia de infraestructura sanitaria. Hace muy poquito se iniciaron las obras de ampliación del hospital Satti que estamos por visitar también ahora. Y hemos puesto en marcha un plan importante de edificios aplicados al área de salud, incluso la construcción de nuevos hospitales. El caso de Allen, de Catriel, la ampliación del hospital de Bariloche, la construcción del hospital de las Grutas, la ampliación aquí del hospital Viedma, del hospital Satti, que significa ampliar para poder colocar el tomógrafo que se compró con los fondos hidrocarburíferos, una aparatología largamente esperada por la comunidad de Viedma, que hemos hecho posible a partir de esta gestión de gobierno. También ampliar el área de vacunación y también el área de cardiología. Y hace muy poquito inauguramos en el barrio de la Valle un centro de asistencia primaria a la salud realmente muy importante desde todo punto de vista, por lo que significa para ese importante sector de la comunidad contar a partir de ahora con instalaciones nuevas, modernas, que se adecúan perfectamente a las demandas de esta población que por el radio que abarca este centro de atención no es menor a 20.000 habitantes. Entonces la relevancia de esa obra es muy significativa junto con esta obra que se complementa que es la ampliación del hospital Satti. Muchas gracias. Gracias.